¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos preguntamos, ¿se termina la pandemia? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. La variante Omicron del coronavirus, de la que podrían contagiarse el 60% de los europeos antes de marzo, dio paso a una nueva fase de pandemia de COVID-19 en la región y podría precipitar su final, consideró el director de la OMS para Europa, el alemán Hans Kluge. Es plausible que la región se acerque al final de la pandemia, declaró Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, aunque llamó a la prudencia, a vida cuenta de la versatilidad demostrada por el virus. En cuanto a la ola de Omicron se calme, habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección y también una baja de casos a causa de la estacionalidad, consideró. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.